Estos cinco libros que ven acá, que tengo en mis manos, son ultra, hiper, mega recomendados. ¡Hey, qué más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena lectura. En el primer video que grabo en 2022, un año que se avecina con muy buenas lecturas, empezando por esas cinco que hoy hace este mes, perdón, este semestre, en mi club de lectura, el club de lectura Estante, son libros ultra recomendados porque han sido súper bien puntuados en Goodreads y además me han hablado muy bien de muchos de ellos, así que en este video les contaré mis expectativas y algunas de las razones por las que creo que son buenos libros para leer. Y si ustedes que han antojado, tan antojados como yo al final de este video de leerlos, pues les voy a dejar el enlace en la descripción para que se suscriban a mi club de lectura y así podamos saciar las ganas de leer estas historias juntos. Empecemos entonces con el primer libro que leeremos en febrero y es El Salvaje de Guillermo Arriaga. Vamos a ver qué dice Goodreads con este libro. Puntaje 4.43 después de 3.532 calificaciones. Nada mal. Hasta donde sé, esta es la historia de Juan Guillermo, un chico que busca vengar el asesinato de sus familiares. Es una historia sobre la culpa, la muerte y la redención. Pero es que este libro es muy interesante, resulta que me puse como a ojearlo y me encontré con esto. Miren nada más. No sé si alcanza a ver. Pues resulta que este libro está diagramado de una forma muy particular. Las palabras están dispersas por las páginas, dibujan formas, juegan con el espacio. A mí siempre me parece muy interesante cuando los escritores intentan romper con los moldes que les impone la letra impresa y proponen nuevas formas de leer. Arriaga propone aquí una forma muy visual de lectura y quizás se deba al hecho de que él, además de escritor y cazador, es también director de cine. Así que probablemente este lenguaje audiovisual está muy presente en su estilo. Este libro fue publicado en 2016 y en 2017 ganó el premio Mazatlán de Literatura. Tiene 680 páginas y es el libro más largo que leeremos este semestre en el CLE. Así que nos tomará cinco semanas leerlo y sé que será muy interesante porque me han hablado muchas cosas de él y además hay una gran probabilidad de que Arriaga esté invitado en el club. Así que eso me tiene muy emocionado. Pero pasemos ahora al libro más esperado de este semestre en el CLE, el único de estos cinco libros que ya me he leído tres veces. Estamos hablando nada más y nada menos que del libro de marzo que es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¡Uh, uh! ¡Qué emoción! ¿Y qué decir de este librazo? Empecemos con lo que dice Goodreads. Puntuación de 4.1 después de 834.802 calificaciones. Marzo se ha convertido en el mes de Gabriel García Márquez en el CLE. El año pasado leímos el amo en los tiempos del cólera. Fue el CLE donde más gente se inscribió el de mayor puntuación. 4.9 le dieron una cosa fantástica. La lectura fue genial y por eso yo no dudo de que este va a ser igual o mejor. Yo tengo demasiadas expectativas con lo que nos pueda traer este libro, con lo que podremos explorarlo en el club, sobre todo porque siempre en el club dedicamos una semana a un tema diferente del libro y yo ya sé dos temas muy interesantes de los que vamos a hablar ahí. Uno será la presencia del vallenato en esta obra y en la obra de García Márquez en general porque es muy importante en la cultura costeña y también en la biografía personal de Gabriel García Márquez y también hablaremos de la historia de traducción de este libro. Es muy importante y además explica mucho su éxito. Ustedes saben que yo soy traductor y que además estoy haciendo mi colección de 100 años de soledad en la mayor cantidad de idiomas que pueda. Ya llevo un poco más de 20 en la colección, así que sin duda será un espacio también para hablar de todas estas curiosidades en las ediciones. Este libro tiene 460 páginas en la edición de la RAE, que es la que tengo yo, así que nos tomará cuatro semanas leerlo y yo no puedo de la emoción. Es que a lo bien, ¿cuándo será que es marzo? Es que qué emoción leer otra vez 100 años de soledad, sobre todo en el club de lectura. Pero bueno, me calmo para pasar al libro que leeremos en abril. El infinito en un junco de Irene Vallejo. Este fue el libro más vendido en Colombia el año pasado y no solo aquí, sino en otros países. Ha sido un fenómeno editorial impresionante y que además ha sido puntuado por más de 5.000 personas en Goodreads en más de 4.3. El infinito en un junco fue publicado en agosto de 2019 y ganador del premio Ojo Crítico de Narrativa el mismo año y del Premio Nacional de Ensayo en 2020. Esta es una obra exquisita sobre los orígenes del libro, un recorrido por la vida de este objeto precioso y de quienes lo han salvaguardado durante casi 30 siglos. Así que esta será la cuota de no ficción este semestre en el CLE, un libro extremadamente elogiado por muchas personas, entre esos escritores como Mario Vargas Llosa y Héctor Abad Faciolince. 450 páginas de bibliofilia, de datos curiosos e históricos sobre libros que sin duda darán pie a que hablemos de cosas fascinantes y nos unirán en magníficas conversaciones en el club sin duda alguna. Un libro perfecto para leer en abril el mes de los libros. Sí, señor. Pero continuemos con el libro de mayo, el único libro que no tengo aquí todavía. Voy a hacerlo aparecer acá y para fines prácticos de este video, pues hice esta versión en dibujitos. Se trata de Klaus y Lucas, la obra de Agatha Christoph, que ha sido calificado en 4.4 por casi 15.000 lectores. Impresionante. Yo la verdad no sé mucho de este libro. Bueno, no de este libro, sino del libro real. Pero sé que en realidad es un libro compuesto por tres libros que la autora publicó entre 1986 y 1992 y que posteriormente las editoriales que lo publicaron lo unieron en uno, llamado Klaus y Lucas, como los dos personajes principales, que son dos niños que viven una infancia algo cruel y violenta durante la Segunda Guerra Mundial. Y una de las razones por las que yo más quiero leer este libro es que la autora, Agatha Christoph, es húngara. Y ustedes no saben lo que es la literatura húngara. Miren, con los húngaros pasa lo mismo que con los rusos. Tienen una literatura única, llena de verdades crudas y de una psicología profunda. No más lean Inre Kertes o Sandor Maray de este último. Ya tengo dos reseñas en el canal del último encuentro y la mujer gusta que les dejaré en la descripción. Por ahí leí en una reseña algo súper interesante que me dejó con muchas ganas de leer este libro, así que se los voy a compartir. Miren pues, el estilo directo y minimalista de Agatha Christoph te golpeará más fuerte que cualquier doloroso adjetivo. Eso se ve muy bueno, habrá que verlo, pero pasemos entonces al último libro, el que leeremos en junio en el club de lectura estante y es... El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Este libro me lo han recomendado muchos lectores en cuyo criterio confío ciegamente. Me han dicho hasta que es un libro para llorar. Así que tengo mucho interés en leerlo, sobre todo porque la escritora es de Rumania. ¿Cuándo lee uno a un escritor de Rumania? El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. ¿Qué título tan largo? Ha sido calificado por más de 8.000 lectores en Goodreads en 4.37 estrellas. Muy bueno. Esta novela es la primera de Tatiana Sibulek y cuenta la historia de Alexis y su madre con una narración llena de emoción y crudeza. Su autora ha sido catalogada como uno de los grandes descubrimientos de la literatura europea actual y el libro ha sido aclamado por la crítica, los lectores y los premios literarios. Además, miren, yo me puse de necio a ojear el libro y lo abrí así de la nada en el fragmento número 26 y me encontré con una cosa tan preciosa que da como para comprar este libro siete veces. Miren pues. Mi madre me llevó al campo de girasoles para anunciarme que se estaba muriendo. Tengo cáncer, Alexis, un cáncer maligno y rabioso. Me dijo y el día empezó a coagularse en ese mismo segundo. Su sonrisa de tallos rotos, el verde escurrido de sus ojos, su blanco de nimbo herido. Qué festín literario definitivamente tendremos con estos cinco libros. Qué locura. Cuéntenme ustedes en los comentarios si ya los leyeron. Aumentenme las ansias de leerlos o destrozanmela, no sé. Déjenme en los comentarios si ustedes ya se leyeron estos libros y qué opinaron de ellos. Imagínense que estoy editando y me acabo de dar cuenta de que la cámara dejó de grabar. Pero bueno, no quedaba más que despedirse y recordarles que las inscripciones a todos estos clés están abiertas. Bienvenidísimos todos los que se quieran suscribir al club de lectura y descubrir por qué las historias y las ellas son mejor compartidas. Ahí los espero. Y si no, pues está bien. Si no se quieren suscribir, no hay lío. Pero sí, si no están suscritos al canal, suscríbanse por acá. Y sigamos viéndonos para hablar de buena lectura. También vamos a bajar este videíto que les puede interesar y yo seguiré ahí. Feliz 2022. Nos vemos por este nuevo video y hasta entonces, buena lectura. Chau.